¡Ay, Dios mío! ¡Silvia! Derrochaba amor. Tengo una familia maravillosa. Para él la música era parte de su vida. Él transmitía alegría, sentimiento. Pero él seguía siendo un artista. Lazos de sangre. Peret. Mañana en la 1. La hermana Marina será vuestra profesora de verano. Algunos viven aquí todo el año. ¿Eso no hacen nada especial en verano? Aquí no hay vacaciones. Como leones en un zoo. ¡Toma! Hay que cambiar los hábitos. Vamos a montar un equipo de fútbol. Para sacarles partido. Ya tenemos entrenador. Yo. Quiero que salgáis todos ahí afuera. Y que les demostréis quiénes soy realmente. Llenos de gracia. El jueves en la 1. Una familia de tres ballenas grises se encuentra atrapada en las heladas aguas de Point Barrow. Su salvación unió al mundo. Todos por igual han respondido a la llamada para acudir al hielo a ayudar. Ella está aquí representando al presidente de los Estados Unidos. Esto no es por interés publicitario. Me importan esas ballenas tanto como a usted. La Armada Soviética está enviando refuerzos a los americanos. Una aventura extraordinaria. El viernes en la 1. No. Necesito un cambio. Tienes una familia y amigos que te quieren. Desde los 15 o me he enrollado con un chico o he roto con un chico. Una búsqueda del sabor de la vida. ¡Sexo! Estoy teniendo un rayito con mi pincel. Del sentido. Estás en el sitio ideal. Me siento más desorientada que nunca. Y del corazón. ¿Empezamos con un café? Come, reza, ama. El sábado en la 1. Hay héroes. Hay villanos. Y está Black Adam. Los héroes no matan a la gente. Pues yo sí. A veces parece que hay algo misterioso en el aire. Una fuerza intangible que no se ve, pero se siente. Y que no conoce límites ni fronteras. Hay quien dice que es contagioso. Hay quien lo llama espíritu olímpico. Prepárate para unos Juegos Olímpicos París 2024 increíbles. Juegos Olímpicos. Deporte. Y más que deporte. Tras conseguir la plata en Tokio, España comienza su camino hacia el oro en París. Torneo Olímpico de Fútbol Masculino. Uzbekistán España. Mañana a las 3 en la 1. Contigo ganamos seguro. Al menos 8 tripulantes han muerto en el accidente del PSOE.